En las dependencias de la Jefatura Política se realizó la reapertura de las oficinas del Registro Civil. En un acto simbólico en presencia de autoridades e invitados, se dio por inaugurada las oficinas que atenderán a la población balaoense y de lugares aledaños. La Jefa Política, abogada Mariuxi Macías, sostiene la importancia de traer nuevamente esta brigada al Cantón. Además, agradece la cooperación de la ciudadanía balaoense. Sabiendo que nuestro hermoso Cantón Balao, contando con 23.000 habitantes, y que no mantenga ni siquiera una brigada o un Registro Civil, sería como que algo insólito. Entonces, hay que agradecer a todas las personas y todas las reuniones y todos los que me han podido colaborar para gestionar de que el Registro Civil venga a nuestro Cantón y funcione aquí en una de las dependencias de la Jefatura Política del Cantón Balao. Estoy tratando de realizar mucho trabajo de territorio y en muchas ocasiones han venido diferentes usuarios a manifestar de que ellos deseaban de que exista aquí un Registro Civil o por lo menos una brigada, porque años anteriores sí funcionaba con Registro Civil, pero de un momento determinado dejó de funcionar. Entonces, al ver esa ayuda que se le podía dar al usuario, hicimos las gestiones, estuvimos ahí pendientes, realizamos diferentes reuniones con el Coordinador Zonal 8 del Registro Civil y de esta manera nos otorgó una brigada iniciando solo los días miércoles, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias a Dios, nuestros habitantes de este hermoso Cantón somos personas muy colaboradoras. Siempre y cuando veamos el resultado de la colaboración. En eso se trata mi trabajo, no decir la abogada Mariuxi Macías, sino simplemente resaltar con los actos lo que hacemos de manera diaria por la ciudadanía y destacar de esta manera que nosotros no realizamos ayuda, nosotros realizamos nuestra función y si nuestra función es estar en territorio y dar apertura a que el ciudadano tenga un mayor servicio y un mejor bienestar para ellos, ahí estaremos. Por otra parte, las autoridades e invitados aprovecharon para hablar de este beneficio al tener cada miércoles la atención para realizar varios trámites sin tener que trasladarse a otras ciudades, lo que anteriormente implicaba gastos adicionales y pérdida de tiempo. Como ciudadana balaúense y como autoridad me siento muy complacida, muy contenta de saber que esto se reaperturó, porque esto nos hace mucha falta, nosotros que somos y vivimos acá, entendemos la situación de las personas, tener que viajar a Naranjal y luego volver por la respuesta, machar a la Guayaquil. Entonces es muy complicado, sobre todo a veces personas adultas mayores que hay que llevarlos para allá con mucho cuidado, madres que dejan sus hijos encargados. Entonces esto es una bendición, es una bendición y pues agradeciéndole a la gestora que se abra esto, pues como es la abogada Mariusi Macías, felicitándola nuevamente por esta labor que ha hecho en beneficio de toda la comunidad. Muy contenta con la reapertura de ya esta dirección acá que necesitábamos para el cantón, muy contenta realmente que retorne el registro civil a nuestro cantón. Es importante que la ciudadanía conozca que cada institución pública es para el pueblo, es para la comunidad y qué mejor si la comunidad se une también para poder trabajar juntos. Hemos recibido apoyo desde una pintura, desde una mano de obra, desde un letrero, desde poner una luz, un punto de luz. Eso es importante, eso es unión y el refrán dice que la unión nos hace más fuertes y eso es lo que creemos, que sociedad civil, en mi caso yo como ciudadana, una persona natural de acá del cantón, que quiere mucho a este pueblo, es importante que la unión nos una, nos una como comunidad, institución pública, sociedad civil y de esta manera poder lograr lo que necesitamos, que son nuestros requerimientos. Para Valao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo. Para Valao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo. ¡Gracias!